Este viernes ha salido a la venta un recopilatorio de canciones de grupos valencianos remezcladas por DJs, productores y remezcladores de todo el país. Entre ellos, los representantes de la Vega Baja, Aron Saez y nuestro compañero David Rodríguez. Su título, Remixes por Valencia, se puede comprar en la plataforma bandcamp.com por tiempo limitado. Un mes después de las inundaciones que asolaron Valencia, continúan las iniciativas con el fin de ayudar a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. En este caso vamos a hablar de Remixers por Valencia, un recopilatorio de canciones de grupos valencianos remezcladas por algunos de los mejores DJs, productores y remezcladores de nuestro país. La idea partió hace tan solo tres semanas de David Van Bailen, DJ productor, responsable de algunos de los remixes más bailados en los tardeos y festivales de nuestro país, de grupos como Lori Meyers, Super Submarina, El Columpio Asesino o Second. Un día me desperté por la mañana con la idea de, oye, y si se lo digo a otros remezcladores, productores que conozco, que tengo, trato con ellos y les propongo hacer un álbum de remixes de grupos de Valencia y lo ponemos a la venta en Mancam, como he puesto yo a la venta a mis recopilatorios de remixes todos los años y todo lo que recaudemos pues va para allá. Y lo curioso es que al compartirlo humildemente en Instagram, de repente mucha más gente se sumó y ahora no he contado cuántos somos en total, pero posiblemente haya más de 20 o más de 30 personas involucradas. Y en ese listado de más de 30 DJs, productores y remezcladores encontramos a dos representantes de la Vega Baja. Por un lado a DV DJ, compañero nuestro David Rodríguez, y por otro a Aaron Saez, integrante junto al DJ Alicantino Nando Costa de Neoverbeneo. Cada uno fue diciendo un poco, eligiendo un grupo o una canción que le apeteciera, intentando tener en cuenta lo que se había cogido para no de repente coger varias personas la misma canción, aunque tampoco pasaría nada si hay alguna repetición, pero bueno, para que no todo el mundo se nace a por lo mismo. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante variado. Cada uno, digamos, que ha hecho su trabajo por su cuenta y lo hemos centralizado luego. Y eso ha quedado variado. Sí que es verdad que ha quedado algún grupo mítico sin tocar, pero también es verdad que hay grupos que a lo mejor son más difíciles de remezclar o que no los elegirías porque desde tu punto de experiencia como DJ dices, pues es un grupo que todo el mundo conoce, pero que nunca he pinchado en una fiesta ni me han pedido, entonces a lo mejor te atrae menos. El recopilatorio, compuesto por 45 remixes de grupos como Seguridad Social, Revolver, La Habitación Roja, Zoo, Los Invaders, Los Cigarros, Siena o Nebulosa, ya se encuentra a la venta en la plataforma Bandcamp al precio de 20 euros. También ha sido una buena ocasión como para fijarse un poco en la procedencia y hacer un poco más de hincapié en esos grupos que a lo mejor, oye, hacían falta remixes de esos grupos. Para reivindicarlos y para volverlos a meter en las pistas de baile, que a veces con las originales, si son más antiguas, pues cuesta más, son más complicadas de mezclar. Entonces, digamos que el hecho de tener un remix facilita mucho que suenen las fiestas. Entonces, bueno, les puede dar una pequeña nueva vida a estas canciones. Es un recopilatorio bastante amplio, bastante variado y que creemos que puede ser del interés, por lo menos de mucha gente que está relacionada con la música. Pues DJs, gente más melómana, gente que haga playlists, bueno, gente que tenga ese vínculo con la música, que le pueda ver en esto una forma de, mira, pues adquiero algo que creo que me va a gustar, me va a servir y estoy ayudando a, aportando en mi granito de arena a lo del, pues a todo lo que hay que hacer de la nada, que sean granitos de arena insignificantes, pero bueno, tienen que existir porque la suma de muchos al final hace algo. La recaudación neta íntegra de las ventas se donará a proyectos de apoyo a las víctimas de la inundación y a la reconstrucción de la zona. Eso sí, estará a la venta por un periodo de tiempo limitado. Aunque es verdad que la ayuda va a hacer falta durante muchísimo tiempo, por experiencias anteriores yo creo que cuando algo tiene un plazo limitado en el que puedes contribuir o adquirir o lo que sea, incita más a la acción. Es decir, alguien a lo mejor dice, ah, pues estaría guay, pues ya si eso me lo pienso. Y lo puedo ir dejando, lo puedo ir dejando, pero si sabe que no, no, es que lo tienes que comprar en estas dos semanas, porque si no, ya no estará. Entonces es como que le obliga un poco a tomar la decisión, pues lo quiero o no lo quiero, quiero hacer el donativo o no lo quiero hacer y pasar un poco a la acción para que eso no se quede y también porque nuestra intención es que en un plazo más o menos razonablemente corto de tiempo poder hacer ya una donación interesante. Una buena oportunidad de disfrutar de versiones únicas de canciones de grupos valencianos para ayudar a la recuperación de Valencia. ¡Gracias!